Panorámicas de Siloe con el mirador de llamo Siloe, con la bandera más alta de Colombia y con la estrella de Siloe. Hoy, miércoles 4 de mayo del 20. Acable operando normalmente. Energía normal, acúbito normal, acatallado normal. En las parmarutas de la barria de Siloe, en el inicio de esta noche.